Hola, hola, espero que estén muy bien. Hoy les traigo una deliciosa receta de tortitas de pollo, súper deliciosas. Por fuera están así como crujientes, doraditas y por dentro están súper suavecitas. Vamos a empezar. Aquí ya tengo el pollo bien cocido y desmenuzado. Recuerden que si lo van a cocer, le pongan su cebolla, su ajo y un poquito de sal para que agarre un buen sabor y lo dejan enfriar para empezar a desmenuzarlo. Le voy a poner media cucharadita de sal o al gusto, como ustedes quieran, media cucharadita de pimienta molida. También depende de la cantidad que ustedes vayan a usar de pollo. Un cuarto de taza de perejil fresco o una cucharada o dos de perejil seco. Media taza de harina de trigo. Dos huevos. Una taza de queso mozzarella o uno que se derrita. Ahora con una cuchara vamos a revolverlo y ya que está un poco revuelto, lo revolvemos bien con las manos bien limpias. Gracias. Gracias. Nos engrasamos un poquito las manos para empezar a formar las tortitas. Eso es para que no se nos vayan a pegar en las manos. Así las hacemos todas hasta terminar. En un plato agreguen pan molido y cuando vayan haciendo las tortitas lo pueden pasar por el pan molido o yo en mi caso las voy a formar todas, las voy a poner en un recipiente y después las voy a pasar en el pan molido. Para mí es más fácil de esa forma, cada vez que se acomoda como me guste. De esta forma las vamos pasando por el pan molido que queden bien cubiertas para que a la hora de estarse friendo se cocinen parejo. Aquí ya están mis tortitas, ya las pasé por pan, ahora vamos a poner un poco de aceite en un sartén a fuego medio. Ya que ustedes noten que el aceite se calentó, agregan las tortitas con cuidado porque se pueden quemar y también puede salpicar un poco. Así es que tomen sus precauciones por favor. Gracias. También quería recordarles que cada martes vamos a tener un nuevo video para que prendan la campanita de notificación. Así que nos vemos. En mi caso las dejé tres minutos por lado. Ustedes vean cuando ya están doraditas, las voltean. También recuerden que depende de la temperatura de cada estufa. Y también recuerden que depende de la temperatura de cada estufa. Bueno, las tortitas ya están doradas, ya pasaron unos seis o siete minutos. Ahora las voy a sacar y las voy a poner sobre un plato con una servilleta para que absorba bien el aceite. Y ya están doradas, ya pasaron unos seis o siete minutos. Y continuamos cociendo las sobrantes. Voy a poner estas que me sobraron. Y hacemos lo mismo. Las tortitas ya están listas. Como pueden ver, están doraditas. Voy a dejar que se enfríen un poco para poder cortar una. Pero en mi caso salieron diez. Entonces, salen bastantitas. Y aparte es económico, ¿eh? Porque como pueden notar, no usamos muchos ingredientes. Entonces, a veces los tenemos a la mano ahí en la casa y podemos hacerlo. Aquí ya estoy abriendo una. Como pueden ver, el queso se derritió por dentro. Quedó suavecita, por fuera doradita, como mencioné al principio. Estaban para chuparse los dedos. Las pueden acompañar con arroz, con ensalada, como ustedes deseen. Anímense a prepararlas, ya que como vieron, no son tantos ingredientes. También las pueden acompañar con su aderezo favorito. Así, solas. Déjenme en sus comentarios cómo les quedaron. Y si desean más recetas de este tipo. Es todo por hoy. No olviden que la vida es muy bella. Hasta la próxima, panditas.